hola qué tal amigos de flot hicieron bienvenidos una vez más a flot hicieron tu canal de noticias con flor y si señores no le vamos a dar muchas vueltas del asunto porque ahí ustedes tienen el personaje que me impresionó bastante y por eso quise hacer solamente esta noticia de él porque creo que nos da cabida obviamente vamos a meter por ahí colaba batón y a carol y también como por cuestiones darle a ustedes un plus porque ustedes saben que siempre me gusta darle un plus pero bueno es impresionante lo que puede causar este señor que está acá que ustedes ya saben obviamente que es anuel doble a que apenas acaba de hacer esa publicación donde vamos a mostrar lo vamos a escuchar creo que es la nueva canción de anuel se llama por siempre es lo que tengo entendido o al menos así nos dimos cuenta con la publicación que él hizo y bueno ya todo el mundo lo que está esperando es de que eso salga oficialmente a la calle pero en menos de diez minutos o sea cuatro minutos ya creo que tenía medio un cuarto de millón de reproducciones es increíble de verdad lo que causa anuel cada vez que publica habla canta o hace lo que quiera por eso es un fenómeno y está donde está hoy en día y por cierto siempre estamos siguiéndole la pista pero bueno no vamos a perder más tiempo vamos a ver de una vez la publicación que él haría y luego me luego obviamente por partes ustedes saben ya no es mi culpa es culpa de youtube y el problema del copyright yo sé que ustedes se enojan mucho y se ostinen todo lo demás pero bueno que podemos hacer señores así así está pero vamos a chequear entonces la publicación que yo le estoy hablando y ahí podemos ver entonces a anuel que como lo pueden ver ahí en la etiqueta que puse que es cuatro minutos hace cuatro minutos fue que él publicó esto de obviamente no sé cuándo ustedes están viendo este vídeo pero dice lo siguiente no se preocupen tanto por mí yo estoy bien y manda un emoji colocarlos de siempre etiqueta a gabi music y a criss jedi que como ustedes ya saben fueron los que como que empezaron a armarle ese disco que yo creo que es como el más icónico de anuel a pesar yo no sé cuántos números tuvo el otro si tuvo mejor posicionado pero el disco de real hasta la muerte cuando salió anuel que estuvo en la cárcel todo todo eso y parte fundamental fue gabi music y criss jedi y ellos lo han dicho en reporte en repetidas oportunidades en muchas de las entrevistas y hasta el mismo anuel que tuvieron que hacer de tripas conocen porque obviamente anuel estaba preso luego salió luego entró y todo esto bueno tranquilo que ya les voy a poner el vídeo la canción y todo lo demás pero que me parece eso bastante extraño que anuel porque ustedes saben que mucha gente y acá lo hemos traído episodios que anuel ando depresivo que andan un poco despechado con la cuestión de carol y con esto con lo otro con su familia se retiró de la música volvió y ha tenido como que esa curva pero un poco más pronunciada que normalmente vemos en los artistas que por cierto esto se veía mucho ustedes saben que esto se veía mucho en los artistas anglos yo debería traer un vídeo acerca de eso se veía mucho antes en los artistas anglos porque obviamente eran los artistas que como que ocupaban el mundo musical llámese así y tenían el fajas de dinero de mujeres todo fama y esto y lo otro pero obviamente es en el mundo anglos los cantantes que cantaban inglés para que de redundancia pero hoy en día eso se pasa para acá y por eso lo vemos así que vemos esos artistas que de repente igual porque no antes en la música latina habíamos visto esa esas depresiones ese dinero esa fama eso eso como ese boom porque hoy en día son unos popstar por así decirlo o unos reggaeton star vamos a decirlo porque después nos digan no que pop no es uno reggaeton star que ojalá de verdad se posicione ese nombre porque bueno todos sabemos acá y lo que estamos acá nos gusta el género pero bueno no esperemos más vamos a escuchar esto porque todavía le tengo más información acerca de anuel y acerca también de carol g que haría una publicación ahí y obviamente como que darle una semillita más a ustedes acerca de los bat boni así que vamos a ver entonces esta es la publicación como les dije y así que a continuación veamos el vídeo de esta canción ustedes saben ya no tengo que repetirlo porque lo detengo pero bueno solamente lo hago para que ustedes puedan disfrutar completamente de todo esta canción creo que la siente bastante podemos ver un anuel como que de regreso suena 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 anuel a ese anuel de como les dije real hasta la muerte creo que ese flow esa 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 versatilidad y esa música ese sonido ese color lo logra es con chris jerry y gabby music no sé si ustedes recuerdan también más o menos así le pasó y siento que pudiese ser cuando el bat boni regresó que tenía la canción esa que dijo estamos bien que salió de repente que todo el mundo pensó que estaba mal y ahí lo tienen señores que piensan acerca entonces de esa canción obviamente tú sabes que te lo detuve solamente por cuestiones de copyright que espero señor por dios esto no le pongan copyright porque a veces hasta así también me lo ponen pero bueno yo dejaré así el vídeo porque no voy a perder este tiempo que le estoy dedicando a ustedes para que ustedes también puedan tener todo a momentos rápidos y saber todo lo que está pasando en el en el género urbano y esta oportunidad solamente con anuel pero como les dije también le tengo algo que decir de carol g porque obviamente cuando uno busca y se lo ha repetido en miles de ocasiones una cosa uno tiene que conectarlo con la otra para ver si esto conecta con esto y ese es el trabajo investigativo o periodístico que uno debe hacer así que vamos a ver esta publicación de carol g que me pareció interesante como les dije no sé si tenga que ver directamente con anuel pero bueno vamos a checar lo que tiene que decir la bueno la bichota por así decirlo y escribe lo siguiente y coloca si quiere te atiende viene a la mesa 50 veces y 50 veces le dices gracias si quien te atiende viene a la mesa 50 veces 50 veces le dices gracias me imagino que es modales que me parece muy bien que lo esté escribiendo ahí bichota no sé por qué carol g está diciendo eso pero luego coloca lo siguiente y dice lunes de seguir trabajando y con todo en mayúscula porque la única que me va a dar todo lo que yo sueño en esta vida soy yo misma hágale pues y por qué no siento puedo pensar yo que no sé bueno vamos a decirle yo pienso que puede ser que anuel o u otra pareja o alguien que tenga cerca o le esté por decir saliendo con carol g a lo mejor le dijo bueno sin mí no vas a tener todo con él si me entiende porque porque ella va a decir no yo si puedo todo yo no necesito de nadie yo si voy a tener todo esto y lo otro solamente se lo estoy dando ahí señores por favor no me caigan en hater y diciéndome todas las bromas yo nada más le estoy dando mi simple opinión y le estoy trayendo a ustedes así en bandeja de plata lo que dice carol g lo que dice anuel lo que dice todo el mundo ahora vamos por el otro lado que es con bad bunny bad bunny no ha dicho prácticamente nada pero como yo les dije le voy a traer lo último que se ha publicado y ahí tenemos de él de hecho vamos a verlo acá y bueno ahí lo tienen ese es bad bunny que esas son las últimas publicaciones que ha le hecho luego tiene esta otra no sé ustedes saben que últimamente bueno ahí parece que tienes como una ropa de bien nos dice bienvenido a casa y cangrejos basket creo que es lo que dice no logro interpretarlo bueno y ahí tenemos también la imagen de ese jugador que quiere decir esto bad bunny no sé porque él de verdad siempre nos sorprende con todas las cosas que saca tira dice hace y bueno yo nada más traigo las cuestiones porque me pareció interesante no solamente traerle lo de anuel aunque a pesar que ahí está solamente anuel porque después no te digan pero te vas a decir esto y esto y lo otro bueno pudiese meterle ahí la cuestión de carol g pero bueno señores ahí se los traje le traes anuel anuel entonces dice que no se preocupen tanto por él que todo el mundo le estaba diciendo esto y lo otro desde acá también lo tengo que asumir desde fruticero decíamos bueno está en decaimiento está triste que le pasa anuel esto y lo otro porque obviamente es una figura súper pública le dije que en cuatro minutos casi hace medio millón de reproducciones esos señores es de un fenómeno musical y hay que reconocerlo en todo donde se pare y bueno él ahora lo está diciendo como les dije en ese tiempo bad bunny que había salido como que estamos bien porque la gente también decía está mal está decaído que le pasa se desapareció esto y lo otro bueno saque esa canción creo que así quiere venir anuel con este tema que se llama los de siempre me imagino para hacer no sé si eso es lo que quiere decir como que los de siempre él lo que diga en esa canción o él con creyera y gabi musica como les dije hicieron esa ese 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 match no sé cómo se dice eso en español pero como esa unión ese 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 engranaje ese engranaje con ellos dos que como les dije no falla esa combinación de chris gabi y anuel así que ustedes me dirán ahí debajo qué es lo que piensan acerca de esta publicación que acaba de hacer anuel de la canción de todo lo que está pasando con anuel hoy en día en su carrera también por el otro lado también te puse lo de carol jeep si tú opinas que puede hacer en algún tipo de respuesta a o alguna cosa que no sabemos que haya tenido internamente con anuel o con otra persona o con alguien fuera de la industria musical porque hay muchísimas posibilidades yo no tengo la verdad de todo yo solamente pongo las cartas sobre la mesa y ustedes pueden descubrirla y pensar también e interpretar qué es lo que pueden saber decir pensar o hacer y por el otro lado bad bunny que lo puse porque eh también en mis anteriores videos que por aquí te voy a dejar seguro alguno y que publique más temprano y sabes que más tarde vengo con otro él ha dicho que le quería que le dieran RT 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 si no me equivoco el día de ayer que o sea que le dieron retweet a un tweet que él hacía donde pedía a la gente o le preguntaba a la gente si querían música nueva y muchísima gente por supuesto le dio retweet porque la gente necesita música y hoy en día más que se demanda como que música al segundo ya no creo que se hacen éxitos o clásicos o son muy pocos contados porque hay tanta música música en la calle que a veces no da tiempo ni siquiera disfrutársela un verdadero tiempo esas canciones pero bueno así está hoy en día la industria musical creo que te traje bastantes noticias el día de hoy a pesar de que solamente era la de anuel así que si no estás suscrito por favor dale acá a suscribirte 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 que es gratis por favor dale like para que le lleguemos a más gente comparte este video con tus panas primos hermanos novias amantes con todo el mundo y ya tú sabes para qué para que el vlog nos acompañe nos acompañe nos acompañe